No es cierto, no es cierto Miren, ya me van a gustarle todo el producto Y va a valer todo Era broma, era broma Hola amigos, muy buenas tardes Adivinen donde ando, así es, ya lo vieron Luby Salon El día de hoy vamos a consentirnos, vamos a pasar la regla El día de hoy, pues, les estaré Diciéndole cómo es Eso es para terminar de quitar algún residuo Que haya quedado de Alguna espinilla, algún grano, etcétera Después se le aplica su mascarilla Depeniendo de su tipo de piel Y al final se le aplica Protector solar Y una crema hidratante o humectante Igual dependiendo de su tipo de piel No sé cualquiera Obviamente el de extracción es muchísimo más completo Como cual es Es que no sé Cómo eso hace ¿Qué necesito? Pues mira, de su nariz Tiene muy poquito Pero sí tiene puntos negros En esta zona También Tiene de su frente No, la verdad no No, más que nada Es aquí en la famosa zona T Que le llamamos Un poquito, pero casi nada Así que si realizamos eso Igual no tardaríamos mucho Ah, bueno Para que vaya Para que quede al tirante Amigos Es mi primera vez Mi primera Bueno sí Mi primera vez En algún spa Y el día En algún salón ¿Es spa o es? Un spa Spa Centro de Belleza Luby Salón Aquí les voy a poner la dirección Para que vengan Y pues se consienten Que ustedes están bien Y sobre todo Les voy a decir mi experiencia Como tal el día de hoy Así es que Otra vez me pueden repetir su nombre Por favor Jessica 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 Reyes Es la cosmetóloga Encargada el día de hoy De mi primera vez En un salón Así es que Uh Vamos a ver qué tal Nunca se ha realizado Algún tratamiento Ni se ha puesto Estos productos Ok Me ha puesto una que otra vez Pero así como Como el típico viernes Así con la novia No viernes de chicas Pero nada más Los lunes Bueno De lunes a viernes Entramos nosotros A las nueve de la mañana Y el servicio termina Hasta las siete de la noche Ok Los sábados Es de media Tienes que nada más A las nueve Y terminamos a las dos Los domingos Es nuestro día de descanso Día de descanso Entonces no haya ardor Que no pueda soportar Ajá Ok ¿Cómo se llama este aparatito? Scrup Scrup Me envuelves Me vuelves Loco Seguro Yo me siento Tu corazón Enciendo Como tú En el invierno Me envuelves Me vuelves Loco Seguro Yo me siento Tu corazón Enciendo Como tú En el invierno Yo homie Esa mujer Me dijo Te quiero Amigos Me voy a poner Una mascarilla de chocolate Y me la voy a tomar Supongo que Que me la voy a estar comiendo No hay problema Voy a estar Intentando alcanzarla Amigos Amigos Por cierto Bueno Voy a invitar A todos ustedes Que sigan la página De Luis Sano Y si quieren más datos Información Sobre todo Lo que manejan Sobre todo Los costos Bueno Este Vayan Sigan la página Que se Vuelve muy rico Que ole Como la ven Creo que no se ve Tanta la diferencia Esa A panfla Tus hijos Vuelan No se ve No se ve No se ve Me está riendo Me está riendo Sí No se ve No es cierto No es cierto No es cierto Miren Ya me vale Todo el producto Y va a valer Todo Era broma Era broma No es cierto Era para el video Lo siento No Muy bien Pasó algo Si nos abrí No Nada más Era mientras Ah, o sea Me la regresaste Sí No salió Amigos Corte Acabamos Sí Para la foto Antes y después Cerramos un poco Listo Ay, ay, ay Ay, ay Gracias Amigos Súper Súper Reco Súper Recomendado Jessy Oye Jessy Saluda Porque ella fue la culpable de esto Mis respetos Y este Bueno Invitarlos a que vengan aquí A Luvisar A disfrutar de De todos los beneficios que tiene Todas las Terapias Todos los ¿Cómo podrías llamarlo? Sí Son las terapias Sí, ¿verdad? Que manejamos aquí Así es Muy completo Muy buen servicio Cinco estrellas Muchísimas gracias Síganos en su página Y bueno Nos vemos en un próximo video Yo soy Mario Bye 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 Gracias por ver el video.